Bueno, 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 mi gente preciosa, estamos en un video más en Aventuras en Familia JC, por aquí está mi mami, por aquí está mi mami, este, tal vez, hay hasta Ernesto, la Yesenia, agárrenme al niño, agárrenme al chiquito, si tapachito, pero agárrenlo. Está bonito, nos vamos a terminar para bañarnos porque el niño se nos quedó, se nos quedó Michael dormido, turniado vamos a hacer rifado para bañarnos y cuidar al niño. Ahorita yo me ofrecía cuidarlos, que bañen ellos primero, y aquí ustedes ya son del campo, ellos son de ciudad, entonces ustedes seguidos se bañan en el río. No, pero a este río, así como está de grande. Sí, está chulo, ¿verdad mami? Y por lo visto es bien turístico porque andan bastante. Vaya, aquí es donde venimos nosotros todos los días, miren mami, para que vaya conociendo ya, por si me pierdo, aquí me viene a buscar primeramente. Miren lo bonito que está, lo extenso y bonito, verde y de todo que está, es que aquí está precioso la verdad. Este río le desembocan tres comunidades, mamá mía, bueno más, pero las principales, San Antonio arriba, San Antonio en medio, San Antonio abajo. Cada uno tiene su río y allí desembocan en este, son un solo río. Este río siempre llevaba bastante agua. Este río pasa allá por la carretera para ir a desembocar, desembocar se llama, a la playa. Y así el proceso, el ciclo de la vida. El baico traía un sueño que ya no aguanto y ya durmió. Ya no aguanto. Le traíamos el flotador para bañarlo ahí. De cama sirvió. De cama le sirvió. Tapachito, pues caminando veo que va. No, pero tapachito. Ahí andan tres del grupo que somos nosotros, entre amigos, porque somos nueve o diez, algo así, cuando nos juntamos todos. Y ahí andan tres, los demás en el grupo dijeron que no iban a poder venir, porque hasta grupo tenemos. Ya vamos, pues. Ya voy, mi amor. Disfrutan. Porque ellos son por allá de... Por donde viven no se puede disfrutar de esto. Por eso especialmente también le querían venir a pasar las parraciones aquí para venir a disfrutar con nosotros. Y por eso nosotros también decidimos venir acá para que ellos disfruten. Exactamente. Hay que disfrutar. Que la vida es solo una. Mire lo sucio que anda. No sé si Ernesto anda sucio o va a mover piedra. No, así. Ajá. Mire como viene el agua de sucia. Vamos a comprar un plumático. Ajá. Cuando recién ha bajado la creciente. Pues que no recién, no que digamos el siguiente día es que baja y está bien grande el río. Puros niños se comportan. El amor. Puros niños se comportan. Y no te avergüenza. Bien, pero me la aguanto, dice el chavo. Quería sentarme aquí, pero si hay espinas. Si hay espinas. Si hay espinas. Allá andamos en la agüita. Nos trajimos la basura, como les dijimos. Ves, Fernando, hasta allá. Anda allá, ve. Sí. ¿Qué ves? Con Rubén anda por allá. Allá se le dio la mano. Como dije mami, aquí es bien turístico. Porque es una de las mejores cosas que están por aquí cerca y en este río. Entonces por eso andamos por aquí disfrutando en familia. Esperamos que les gusten nuestro contenido, nuestros videos. Que si aún no se han suscrito, que se suscriban, que den like y de todo un poco. Apóyennos, por favor. Se los queremos mucho, muchísimo. Y próximamente vamos a venir a hacer un sopón, ¿verdad mami? Sí. No hombre, es que ahorita así como está el río de Bonito, le estaba diciendo ya a esta gente que vamos a venir a hacer un sopón. La carne por qué no, no, no. Una comida. La carne por qué no mucho, dijo. Voy a hacer enfóquenme aquí. Enfóquenme aquí. Vamos pues tío, hasta Zoom le voy a dar, mira. Está bien pachito, no que le es bien miedoso. Garra patada. Garra patada. Muega hasta el agua ya. Sí. Mami, le voy a dar la oportunidad. Yo me quiero bañar también. Va a despertar, va a despertar. Es que Frank ahorita está acá, acá donde también me despertaron. Hicimos una serie de videos de cuatro porque este es el último, Arda mami. Ajá. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que le den like, que se suscriban si alguno está al suscrito, que comenten, lo que sea. Yo estoy bien guapo, comenten este... Este tiene dos propósitos en los videos. Divertiendo nosotras y que es de tan negro. Ajá. Como dije mami, ustedes como no por allá no hay niños, vienen a disfrutar aquí las vacaciones. Y de paso mostrarle a la gente lo lindo de la naturaleza que hay aquí en nuestro bello país, El Salvador. Es un lugarcito. A mí me pasa lo de los suscriptores que viven lejos, que no hay niños, cosas así. Y usted cuando vino por primera vez, ustedes no podían nadar. Pero va que ya está prendiendo. ¿Ya está prendiendo? Sí. En los otros ataques no puede, pero ya en los pachos sí, ¿verdad? Sí, en los pachos y en la onda todavía me dan miedo. Ajá. Este franco, como es el gran patechucho, todos los días viene aquí a este rin. No es que dan ganas. Es que el camino está algo retirado, pero ya al llegar aquí es bien bonito aquí bañar. No hay gente retirada cuando viene entre más gente, entre amigos y todo eso. La plática y las gestaciones que uno hace. Porque ahí donde nos quedamos estaba divertido. Ajá, está bien bonito. Nosotros, como le digo, mami, tenemos hasta un grupo con los bichos. Ahí me reportan todas las tardes que los bichos no vamos a estudiar. ¿Hay quien le va a ir a la poza? Ajá. Y a veces, hey, cada quien que ponga dos horas y vamos. Y llevamos churros y gaseosas y todo lo hicimos nosotros ahorita. No. No, sí, es bonito venirse a relajar un rato aquí en el río, a refrescarse. Muy bonito. Y lo verde que estaba lindo todo. Michael dice que no ha venido a refrescarse, no que a dormir, dice. Es que él se aburre estar durmiendo allá en la cama. Tan lindo que se vea ahí dormidito. Es que muy temprano levanté. Un angelito de Dios. Y no durmió, me lo diga. Ya primeramente Dios, ya entre unos meses más vamos a andar cargando también al bebé de la Jessy. Estamos rogándole a Dios y pidiéndole a Dios que todo salga bien. Ya mi hija ya hoy en este mes va a chinear. Y este, estamos todos nerviosos y ansiosos y de todo. De todo, con unos sentimientos. O sea, yo aparte de lo ansiosa que estoy por conocer a mi otro nieto, estoy con preocupación también porque es mi hija. Y no sabemos, esas son cosas que solo Dios con uno. Y ojalá y primeramente Dios les pedimos a ustedes que se unan a nuestras oraciones para que mi hija salga bien. Esa era una de las razones por la que no habíamos venido aquí también porque ya no podemos andar con ella muy lejos caminando en estos lugares porque a ella ya... Y el problema es que digamos, si no viene la Jessica, tiene que quedarse con Carlos. Tuviéramos que venir solo a mi madre, yo y Steven. Entonces ahorita que están ustedes aquí, podemos venir más en grupo. No, por eso, pero imagínate si no está Carlos, también tiene que quedarse alguien más. Por ejemplo yo, que soy la que estoy más pendiente de ella, de que no dejarla sola en ningún momento. Entonces ahorita se quedó Carlos allí y nos decidimos venirnos todos nosotros para acá. Todos apoyándonos en familia, como siempre. Exactamente, unidos como siempre. Sí. Hay que meterlos, hijo. Vaya pues, metas el agua que yo ya lo veo de aquí. A Steven es cosa que le encanta el agua, allá anda con su idiomático. Yo creo que ustedes, estos 15 días de vacaciones que le han dado a Ernesto, los van a sentir bien cortos. No, pues yo ya ni tanto, como acostumbrados, entonces se van a trabajar y todo, pero no, si no estuviera tan corto. Si no estuviera tan lejos, este, este, miriéramos todos los días. Sí, sí. El que le dije, mami, que se siente corta las vacaciones. Ajá. ¿Para que sí o no? Cuando estamos en la casa, sí. Aquí no la he sentido. Yo siento que uno, entre más pasa haciendo cosas, más rápido pasa el tiempo. Pero ustedes acá en la casa, yo no tengo gente que pasa el tiempo. Usted siente diferente los sentimientos. Ah, sí. Yo estoy en la casa, yo estoy en la casa, yo estoy en la casa, sí. Yo siento que bajan por la gente, por aquí, ¿no? Ajá. Ajá. Hasta el mes, me dicen, mi hija, si el viernes ya me dicen, las horas de la casa pasan. A la casa, ¿no? Agradecerle allí por el apoyo a todas las personas que siempre están pendientes de nuestros videos, de, de darnos like, de no saltándose los anuncios. La verdad es que eso nos ayuda bastante a nosotros, su, su like, su comentario. Así es que allí, bendiciones para todas las personas que siempre nos están apoyando. Y, este, pedirles allí una comprensión con mi, mi hijo, Francisco. Porque he visto varios comentarios allí de que, de que no, no le gusta como, algunas personas que tal vez no les gusta como graba. Pero, como nadie nace aprendido, va, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Yo creo de que, este, algún día, primeramente, Dios, este, podamos llegar a ser profesionales. Tal vez no tan profesionales, va, pero, por lo menos, con el tiempo y en el camino vamos aprendiendo. Así es de que allí, mil disculpas para las personas que tal vez no les gusta como graba mi hijo. Algo a otras personas tal vez no les gusta como grabo yo. O algo a otras no les gusta como graba Ernesto. Pero, allí, como les decía, vamos a, este, como quien dice, este, tomando en cuenta sus opiniones, este, pongan su comentario allí. Y, siempre y cuando, que no sea para, 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 un comentario constructivo, dijo. Constructivo quiere decir que nosotros podamos, este, como quien dice, nosotros aprendemos de los errores. Y, si en alguna cosa estamos fallando, pues, estamos tratando la manera de, ajá, de, 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 no hago comer. Ajá, de ser un poquito mejor que antes. Así es de que, como dicen, nosotros todos los días aprendemos algo más, algo nuevo, algo diferente. Así es de que, allí, mil disculpas porque, tal vez, a algunos no les gusta, como les dije, como graba mi hijo. Pero, él también está aprendiendo y esperamos que algún día lo haga bien. Así es de que, así es, él así es de chistoso, él así es de chistoso, él así es de alegre. Y, yo creo que en un futuro así voy a ver a Steven también, porque Steven así es también, todo loco, chistoso. De cualquier cosa sacan un chiste. Pero, allí, dándole las gracias a todos por sus vistas, bendiciones y hasta la próxima.